Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Gracias, señor Presidente. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del paso a la inmortalidad en el corazón de su pueblo, de don Hipólito Yrigoyen. El primer presidente argentino consagrado por el voto del pueblo. Don Hipólito fue un revolucionario intrasingente con el régimen oligárquico que impedía al pueblo elegir libremente sus destinos. Fue revolucionario no solamente por sus ideas, sino porque encabezó cuatro levantamientos armados populares para que la democracia fuera el sistema de vida de los argentinos. Pero también fue intransigente porque nunca cayó en las tentaciones del régimen, sino que durante 26 años se obtuvo de participar en el fraude electoral hasta que se garantizara efectivamente la soberanía del pueblo. Supo interpretar como ninguno en sus tiempos los ideales de su pueblo y rescató la tradición nacional popular y democrática que luego iba a retomar Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín y en los últimos años Néstor y Cristina. Yrigoyen creó la primera caja jubilatoria, hizo suya la reforma universitaria que se extendió por toda América Latina instalando la autonomía y el co-gobierno. Creó la doctrina de la no intervención en los asuntos internos de otros países, consagrando la frase, los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son para los pueblos. Mantuvo la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, impuso el guardapolvo blanco para las escuelas públicas, creó YPF, nacionalizó los hidrocarburos y tuvo una mirada latinoamericanista para resolver los problemas de la región. Cuando falleció un 3 de julio de 1933, una multitud nunca vista hasta ese entonces tomó pulso el cajón para depositar el pueblo a su líder en la última morada. Hoy rescatamos su espíritu revolucionario, es decir, su espíritu radical, su intransigencia, su amor al pueblo y a la causa de los desposeídos. Señor Presidente, Irigoyes fue maltratado por la prensa de la época, acusado de mil cosas, encarcelado a sus 80 años en Martín García, incendiaron sus muebles, saquearon su casa y murió en la pobreza material. Pero su pueblo, el pueblo de la patria, lo consagró en el corazón de los inmortales. La vieja oligarquía interrumpió el orden constitucional para derrocarlo, pero fundamentalmente para que el pueblo no pudiera gobernarse a sí mismo, pero el pueblo triunfó. Sus seguidores se volvieron a levantar en armas en el 1933 con Gregorio Pomar y Arturo Jauretche en el grito de Paso de los Libres. Fundaron Forja para mantener vivas sus ideas y traspasaron la posta al primer peronismo el 17 de octubre de 1945. Hoy Irigoyen representa el campo nacional popular y democrático. Y desde nuestro partido, Concertación Forja, desde nuestra rica historia intransigente y al lado del pueblo, homenajeamos al hombre, pero también a su pueblo, a nuestro pueblo, que lo guarda en el corazón como los tesoros más preciados. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.